Quita del alma las piedras del mar, ya elegido la cepa mejor. Sábado de la sexta semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versos del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre. No les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Jesús nos prepara para su muerte, para su resurrección, para su ascensión y pentecostés. Jesús quiere que todo quede claro y vivo en nuestros corazones. Por esto Jesús nos manifiesta su amor en sus despedidas. Nos dice cuánto nos ama, que no nos va a pasar nada que no podamos vencer. Y nos dice también que somos amados por el Padre. Así que dice Jesús que pidamos al Padre en su nombre, sí, en nombre de Jesús, y todo será alegría, se nos concederá. Aprendamos también nosotros a despedirnos, es decir, a situarnos de corazón a corazón. A reconocer el ahora de nuestra misión y el ahora de nuestra partida, para estar siempre disponibles a la voluntad del Padre. Cuando se nos encomienda cualquier servicio o cualquier acontecimiento, estemos siempre disponibles para buscar en todo la voluntad del Padre. Dice Jesús, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre mi nombre, se lo concederá. El Señor Jesús nos está dejando la manera más eficaz y fecunda de permanecer en comunión con Él, con Él y con el Padre. La oración, sí, hay que pedir en nombre de Jesús para que recibamos del Padre. Dice Jesús, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. ¿No sería una buena ocasión, por todo lo que vivimos, de pedir en nombre de Jesús al Padre que todo esto pase? Dice Jesús, preguntémonos, ¿qué hemos pedido al Padre en nombre de Jesús? Tú y yo, ¿qué hemos pedido al Padre en nombre de Jesús? No desperdiciemos, mis hermanos, la fuerza más poderosa que tenemos los discípulos de Jesús. La oración. Oremos con confianza y perseverancia. A Dios le agrada que le pidamos como discípulos comprometidos con la misión de Jesús. Y recuerden también nuestra oración, tiene que estar respaldada por nuestra vida. El Padre mismo los ama, nos dice Jesús, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Pidamos al Padre con mucha alegría, confianza y el Padre nos concederá lo que necesitamos. Pidamos siempre en nombre de Jesús. Bendiciones. 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 Bendiciones.